Las mejores katanas son las jamoneras Hombre, ¿dónde va a parar? ¿dónde va a parar ahí? Con tu jamoncito aquí Como si estuvieras tocando un violín aquí así Pero mira, sí, con el jamón ahí Bien de jamón, eh, bien de jamón Me llevo un tenedor por si llueve Ten cuidado que si llevas un tenedor Y llueve, te puede caer un rayo Y te quedas así un poquito Rayo, y te quedas así un poco, ¿vale? O sea que ten cuidado, ten cuidado Mis pensamientos más profundos Son cuando buceo en la piscina Sí señor, pues vete a la fosa a las Marianas Ya verás que risa Ahí a 6.000 o 7.000 metros de profundidad Eh, sí, efectivamente Juan Esteban, señor, en un país multicolor Que fue famosa en el lugar Por su alegría y su amistad O algo así, o... No me acuerdo por qué era exactamente Por qué era famoso Ocupa más, hombre Que me vas a meter aquí el mal olor Los saqueadores tampoco quieren el agua cara triste Que viene aquí mi novio Diciendo que si huelo mal, que si no sé qué Digo, yo no, mi personaje Ha oído no sé qué de mal olor Dice, que hueles malo, que digo, pero que está pasando aquí Que está pasando aquí No, a mi cima Tengo un tractor amarillo A mi cima, por... ¿Qué día de chupito soy o qué pasa? Pero... El picor del pie no te lo resuelve el jamón, tío El picor del pie te lo resuelve un boli en el ojo ¡Boli en el ojo! Ahí está Pero no sé si fuye El lado fresco de la almohada es el otro El lado fresco de la almohada siempre es el otro Es normal Pero es normal, claro Si tú tienes ahí tu cara Que encima está chorreando babas Pero a litros A litros en la almohada chorreando babas Se calienta Compra pan de ayer Mira, me recuerda eso Que he comprado hoy un pan Qué malo estaba, por favor Qué malo estaba Me he hecho un bocadillo Hoy para llenármelo al trabajo Para comérmelo al trabajo Como molo, eh Madre mía Es que la baba va súper despacio, eh El lado, como te decía El lado fresco de la almohada siempre es otro Porque si se te cae el chorretón de babas Al final eso Si la baba es caliente A ver, lo que puedes hacer Es acostarte con un hielo en la boca Y así cuando se te cae el chorretón de babas En la almohada Ese lado se queda fresco ¡Eh! Los elefantes lo anotan todo cuidadosamente Pero eso, la ventaja que tienen los elefantes Mago David Es que tienen cuatro rodillas, teo El elefante es el único animal que tiene cuatro rodillas Con lo cual Le sirve mucho mejor para ascender laboralmente Y también para escribir Porque al tener las paticas así Que se le doblan Es más fácil para apuntar Tú imagínate que si tienes así No tienes rodillas, ni codos, ni nada Y quieres apuntar Pues complicado Le pones así el papel Le apuntas así Complicado porque no verían lo que apuntas Chicha, mi padre trabaja en Kefir Te puedo adelantar algo Jorge Hangle Hombre, yo me imagino que tu padre trabajará en Kefir Pero seguramente pues será Será el conserje, a lo mejor De allí De las oficinas O a lo mejor es sexador de pollos Es que Kefir tiene varias Tiene varias secciones, eh A lo mejor tu padre es sexador de pollos En Kefir Oye Pues el día que me haga falta un sexador de pollos Yo te aviso a tu padre Muchísimas gracias Da un abrazo a tu padre Que tiene un trabajo que Oye El trabajo de sexador de pollos Es súper Es súper estresante, eh Mira a tu padre que sexe los pollos Y que te deje decir tonterías Hazme el favor Y sobre todo que no beban el trabajo Que le vea un poquito achispado Quisiera agregar que la tragachapa Solo da reputación Cuando sale el checkpoint Así es Llámale checkpoint Llámale jackpot Yo que sé Cada uno lo que quiera, eh Si le quieres llamar Jack Sparrow, por ejemplo Cuando sale Jack Sparrow También me vale Recordaréis este día Como el día en el que casi os toca Un Jack Sparrow ¿Qué dices? No, un Jack Sparrow Yo que sé Un checkpoint Lo que sea ¿Jugarás otro juego el día de hoy? Sí Voy a jugar el juego Que se llama Mira, voy a jugar un juego luego Después del directo Que se llama Podría ser Cerdos y morteros el nombre, ¿verdad? Cerdos y morteros Se va a llamar Cerdos y morteros, eh El cerdo y El disparo de mortero, eh Ahí está Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Madre mía Ser Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Estás incitando un poquito ahí A que ahora mismo con el confinamiento Que tenemos y el COVID Estás ahí incitando a que la gente Ahí se junte y se den besitos No, distancia social Dale a tu cuerpo distancia social Macarena Debería ser la canción Hay que revisar un poquito las canciones Dale a tu cuerpo mascarillas y distancia social De dos metros Macarena Si no quieres de dos metros pues distancia social Que ya se entiende más o menos A que la gente se bese a lo loco Ahí juntando babas Babas a la almohada Con un hielo en la boca siempre para que esté fresco Hay una abominación abajo a la izquierda de la pantalla Ah no, perdón Es el chicha No sé de qué me estás hablando La verdad Estoy buscando y no veo absolutamente nada Lo siento pero abajo a la izquierda No debo ser yo No debo ser yo No debo ser yo No debo ser yo Y os la están liando No habrás bebido madavadita No habrás bebido Madre mía de verdad No bebáis a estas horas Te tomaste la medicación Sí señor elefante rosa Que me salen cosas aquí Que me salen Que me salen cosas Te he comentado con los elefantes Tienen cuatro rodillas Abajo a la derecha Guiño guiño Pues no Tampoco eh Tampoco 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 eh La verdad es que Tampoco Lo siento Lo siento Lo siento Pero no No estás teniendo tu día eh Aquí tampoco está Aquí tampoco está Esto debe ser porque no tienes No tienes activada la rotación del móvil Venida por mí con la cara destapada Dijo Jesucristo al tercer día A lo mejor también se estaba ya cabreado Le apedrearon allí Le crucificaron Y ya el primer día estaba diciendo Bueno chicos hay que amarse los unos a los otros Como yo os he amado El segundo día Dejad que los niños se acerquen a mí El tercer día Desclamadme que os reviento Desclamadme que os arranco la cabeza Un segundo No serás tu chichaco perfil Hombre pero que hago unos trucos Que te chupo lo que desaparezco Sí sí de toda la vida de Dios Hago trucos muy buenos También lo dice cancerbero Por si no lo conoces Te recomiendo escucharlo Hombre el cancerbero Lo he escuchado muchas veces Hacía guau 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 Hombre que tenía tres cabezas Claro entonces la traba tres veces Guau 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 A veces guau 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 Porque alguno a lo mejor Se estaba constipado Guau 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 Con alguna cabeza Eh en Argentina Pues decía esto guau No alguna cosa así Yo que sé No quiero tampoco Que mal ha soñado Eso te echo Un polvo y desapareces Ja 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 Me echas un polvo y desaparezco yo Me dice Noni te echo un polvo y desapareces O sea me echas tú a mí un polvo y yo desaparezco Me vas a hacer así un poco a la batidora Y me descompones a nivel atómico Ves todo ese campo de ahí Pues antes era campo Sí señor Que eso puede tener sentido Por ejemplo Tú te vas a un campo de fútbol Y antes era un campo de cultivo Un campo de patatas De cultivar patatas por ejemplo Y sería totalmente correcto decir Ves todo ese campo de ahí Pues antes era campo No estás especificando Que eras un campo de fútbol Y antes era un campo de patatas Pero ojo Tiene todo el sentido del mundo Para mí mi cerebro Que funciona regulín Tiene todo el sentido del mundo Más tarde te he hecho más Y cuídame el pezón Yo los pezones los suelo cuidar bien Los pezón El pezón Quiero decir El pez encendido El pezón Con las dos maneras de cuidarla Que es exprimir limón Sintonizar radio Exprimir limón Sintonizar radio Que es lo mejor para este tipo de peces Convertimos a Jesucristo en un matón Hablamos de pezones Y echan polvos Y luego desaparecen Al carajo El canal cristiano Definitivamente Sigo viendo canal cristiano En todas partes Porque Jesucristo Era el hijo de Dios Pero también tendría su carácter Y también era carpintero Así que llevaría ahí su martillo Y repartiría leña Hombre En la Biblia No se multiplican Los panes y los pezones El milagro de multiplicar Los panes y los pezones Y por eso En la película de Sosena Que sale una tía con tres tetas De toda la vida de Dios Se multiplican los pezones Polvo eres y en polvo tengo mentiras Todo eso Sale en la Biblia Alabado el chichanismo Alabado Alabado el chichanismo Para que luego digáis Que este no es un canal cristiano ¿Vale? Esta ducha Ha lavado el chicha Alabado el chicha ¡Aaah! Esta ducha Ha lavado al chicha Así que Alabado el chicha Más cristiano que eso No hay nada ¡Joder! ¡Joder! Por favor Necesito acostarme Necesito acostarme hoy Necesito acostarme Por favor Ha lavado el chichi Más bien Cariñosamente Claro que sí Cariñosamente el chicha Pues el chichi Cariñosamente El chicha Aunque se Te voy a decir una cosa Que si ha lavado el chichi A eso se le llama Bayo Checo No es una ducha larga Hasta que no metes Una silla dentro Efectivamente Yo En las duchas largas Suelo meter un sillón de oreja ¿Vale? En las sillas largas Me gusta estar cómodo Una silla me parece de pobre Zona de farmeo Pasa por un charco Y PODR A ese caminar Sobre las aguas Y ojo Que si pisas el charco muy fuerte También ese charco Ha lavado el chichi Ojo cuidado Ojo cuidado Que estamos aquí Que estamos enlazando Pero como yo siempre digo Cuando se lava un chichi A eso se llama Baño Checo Por el sonido que hace Checo, checo, checo Checo Que me ahogo Gili que estoy cenando Ja, ja, ja Me va a costar jugar hoy De verdad Me voy a secar de la ducha Esto por la ducha Que me acabo de dar Que estoy secando un poco Ay, por favor Me están caiendo un poquito Las lágrimas Pero es por la gracia de Dios Chicha, por favor Que así no puedo trabajar Ja, ja, ja Eres para mí El hijo que nunca quise Pues yo antes era campo, eh Bastante guay Pez on Pez on No lo pongas junta la palabra Es pez on Porque es un pez que está encendido Está brillante Es un pez dorado Que brilla Pez on Hay que pronunciar bien las cosas En sarcas es muy importante La ortografía y la pronunciación Por favor Pues sí Por favor Por a nadie A mí la bandera me da igual Lo que tiene que estar caondo Es el himno Lo que tiene que estar cachondo Es el himno Yo el himno ese No sé cómo está de cachondo Yo bastante Ja, ja, ja También dos pistolas Para un manco Perdona a López Pero un manco Le pueden valer dos pistolas Perfectamente Porque Tú estás así con las dos pistolas ¿Vale? Disparas Lanzas una, disparas Agarras la otra ¿Vale? Si es un manco malabarista ¿Vale? Si es el manco labarista Si eres un manco labarista Puedes estar perfectamente Lanzando con una sola mano Las pistolas Y las disparando Según las lanzas se recargan Y las puedes seguir lanzando Y disparando Ojo, eh Me acabo de encontrar En el pantano el pezón Me dijo que necesitaba Más turba Para fundir acero Sí, sí Más, bueno Más turba Más que para el pezón Sería para el chichi Pero bueno Bueno, yo he jugado bastante Al baloncesto, ¿vale? Y aunque he jugado En ligas buenas ¿Vale? Hay ligas bastante guays ¿Vale? A bastante buen nivel Pero también Hubo una época Que jugaba todavía Con mi club Del instituto Por así decirlo Que jugaba En una liga de municipales Una liga De menor nivel Donde se juntan Incluso equipos Que no son equipos Que es un grupo de amigos Que forma un equipo Lo normal de un equipo De baloncesto son 12 ¿Vale? Pero En esa liga de municipales Era normal Que fueran equipos de 7 8 6 ¿Vale? Tenían pocos recambios ¿Vale? Pero bueno Era lo normal Porque eran grupos de amigos Y tal Y eran 5 Y eso no llevaban agua Llevaban cerveza Para refrescarse En los tiempos muertos En los descansos Solo bebían cerveza Solo cerveza Y me acuerdo Y me acuerdo Un partido Que estábamos jugando Contra ellos Pedían tiempos muertos Para beber cerveza Porque no pedían tiempos muertos Para descansar también Pero no pedían tiempos muertos Para decir Con la pizarra aquí Pues mira Vamos a hacer esta estrategia Vamos a hacer aquí Defensa en zona Y no sé qué No, no, no Esos paraban Para beber cerveza Y un partido Contra nosotros ¿Vale? Se les acabó la cerveza Pidieron un cambio Uno se fue a comprar cerveza Como no había recambio No entró nadie ¿Vale? Se quedaron jugando 4 Y otro se fue a comprar cerveza Y se quedaron 4 jugando Ya no tenían más tiempo muerto Para pedir tiempo muerto Para intentar ganar un poco de tiempo y tal Ya no tenían más tiempo muerto Se les acabó la cerveza Y uno se fue a comprar cerveza Y dejó el partido ahí A la mitad Dijo Bueno, otros 4 se apañan Y se fue a por la cerveza Pero sí es verdad Al que quedaba el último clasificado Le daban una cuchara de madera Entonces estaban jugando El último clasificado Contra el penúltimo clasificado ¿Vale? Empezaron a jugar Pon, 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 pon Llegan al último minuto ¿Vale? Iba ganando El que iba el último Iba ganando Y si ganaba Les adelantaba A los otros Lo que hicieron Como iban ganando Y ellos ya Moralmente Vieron que eran ganadores Según sacaban a uno Él cogía Se metía canasta Él mismo Al meterte canasta a ti mismo Tienes la oportunidad De volver a sacar automáticamente No hace falta que pase por el árbitro Ni que se detenga el tiempo En el último minuto Se metieron 3 o 4 canastas Las que hacían falta Para perder Perdieron aposta Por llevarse la cuchara de madera Fue brutal también Esa no la vi ¿Vale? Esa no la vi Me la contaron Pero bueno Me lo contó Me lo contó Lo de los árbitros Que estaba ahí en el partido Que estaba arbitrando el partido No se lo creía El árbitro No se lo creía Sigo viendo Una abominación En la esquina izquierda Del mapa Pero no estamos En una zona de farmeo Se me habrá quedado Pegado el directo Sí, algo ha debido pasar Revísalo que algo ha pasado ¿Eh? Revísalo que algo ha pasado En la última fue el otro día Que estábamos al lado De un acantilado Y estaba Coco jugando al lado Y yo estaba en el sueño Sufriendo Pero sufriendo Pero, 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 pero Pero sudando allí Coco, por favor Y yo estaba allí De eso que estás en los sueños allí Que no te puedes mover Y yo diciendo Pero Coco, Coco Aléjate del borde Aléjate del borde Aléjate del borde Por favor Que te vas a caer así Sufriendo, sufriendo, sufriendo Que estuve ahí sudando Que me levanté Empapado en sudor Y cansadísimo Y al final Coco Se cae del acantilado Se cae ahí el acantilado Un acantilado como los acantilados Estos de Mosher de Irlanda Allí 500 metros ha llegado Bajo corriendo Oh, Coco Por favor Sufriendo, por favor Se me ha matado Se me ha matado Le veo allí como que al agua Allí Blup Cae al agua Bajo Le saco del agua Ha cambiado el color Y ahora es totalmente blanco Pero está vivo Y sale allí Oh Sale allí comiendo Uy, que fresquito Uy, que fresquito el agua Sale allí Totalmente Blanco, blanco, blanco O sea, le había cambiado el pelo Era todo blanco Ya no es Mi perro es ruano Tiene tres colores Vale, es allí como marrón, negro y blanco Cayó Sale ahí blanquito Y está tranquilo Digo, la madre que parió Llevo aquí dos horas sufriendo en el sueño Hubiera estado guay Que yo, al ver a Coco caer Me lanzo detrás de él Y según caemos Como Gandalf y el mal rojo allí Ah, con la espada allí Ah, luchando los dos a muerte allí Tararararar Diciendo No sé por qué luchamos Porque nos vamos a matar al caer Pero oye Nosotros luchamos aquí por si acaso Por lo que pueda pasar Ahí te va como una ola Tu amor Llegó a mi vida Como una ola De furia desmedida De arena blanca El rumor de caracolas Como una ola He besado a todos Que os quiero, titanes Mañana más Grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!